Estamos de regreso, esto es Zona 5, gracias por la sintonía. La Unión Nacional de Taxistas, que aglutina a más de 300 conductores de este tipo de servicios, están exigiendo ser incluidos en la seguridad social a raíz de los mandatos de la ley de tránsito, como nos cuenta a continuación nuestra compañera Nirveli Ciraldo. Gran preocupación es lo que dicen sentir representantes de la Unión Nacional de Taxistas y Choferes Organizados, quienes aseguran se han visto en la necesidad de hacer públicas sus denuncias, a causa de que no se les toma en cuenta para actividades y colaboraciones de parte del Intram. El caos, el desorden que tenemos en el sector taxi y la gran manera en que hemos sido afectados por la falta de control y regularización en el sector taxi de parte de las instituciones que tienen que ver con ello, encabezadas ellas por el Intram. Los integrantes de esta organización, fundada el 2 de abril del presente año, manifiestan sus quejas ya que solo quieren ofrecer un buen servicio a los usuarios. Nosotros queremos también aportar soluciones, queremos que este transporte sea el más seguro del mundo y del país, porque es de esto que nosotros vivimos. No hemos visto que se ha hecho nada porque prácticamente no nos han recibido en ningún estamento gubernamental, dígase el Intram y las instituciones que tienen que ver con el sector transporte. Parte de los organizadores exigen al Estado que se cumpla la Ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, ya que se rigen por esta normativa para poder obtener los beneficios que merecen. El sector taxi que yo represento, el empresarial, que somos más de 200 compañeros, lo que queremos es que en este país la Ley 63-17 obligue, que sea una obligación como en otra parte del mundo, que los taxistas sean regularizados y que tengan un rótulo 2x2 en la parte izquierda delantera del vehículo, como lo dice la ley. No estamos hablando fuera de la ley, estamos diciendo lo que dice la ley. Con eso va a haber más seguridad para el usuario. La Ley de Movilidad, Tránsitos y Seguridad Vial de República Dominicana, Ley 63-17, la cual crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, Intram, debe regular todo el sistema de transportación público para que los taxistas tengan y experimenten cambios positivos y se reforme la débil estructura legal que se tiene en la actualidad. No hay una entidad reguladora que se encargue realmente de aplicar la ley para la que fue creada el Intram. La Intram manda todo eso que se ha explicado, que cómo debe ser un taxista, como sucede en todas las partes del mundo. En todas partes del mundo el taxista tiene que estar rotulado, identificado, y una entidad que es el árbitro que regule y diga cómo debemos actuar en las calles. Inclusive no solamente eso, sino la preparación, porque si no existimos eso, cómo podemos nosotros seguir adelante. Entonces, realmente, la situación que estamos pasando ahora es muy crítica. Por tales razones, solicitan y van en busca de una mejoría para el sector taxis, ya que no cuentan con los beneficios que estos deberían tener. Nosotros estamos demandando del Estado el cumplimiento de la Ley 63-17. A nosotros nos tocan lo que es Bonogás, Bonoluz, la tarjeta Súperate, todo lo que tiene que ver con el organigrama de los servicios sociales del Estado, a nosotros nos corresponden por ley. Aparte de todo, entiéndase también que la ley estipula que cada taxista, por ser trabajador independiente del transporte, está en la obligatoriedad del Estado de proporcionarle una pensión, ya sea por incapacidad o por vejez. De esta manera, hacen un llamado a los organismos competentes y al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, INTRAN, para que sus reclamos sean atendidos y que las asociaciones de taxistas puedan ser parte de los beneficios que ofrece la ley para ellos.